Música Hola amigos de YouTube, ¿cómo han estado? Acá estamos nuevamente con el pequeñito este, Scania 113 Ya tomamos la mercancía, llevamos petróleo para Río Colorado Como nos quedan poquitas zonas para llegar, vamos a ir metiéndole pata Vamos a ir hablando de lo que vamos haciendo Vamos a salir, vamos a Bahía, vamos a actualizar la 125 Y no quedé en la otra ciudad que había metido en el último video El tema es que nos van a agarrar, vamos a hacer un problema Y vamos a ir saliendo haciendo un viajecito cortito hasta Río Colorado Y después vamos a ir tratando de también hacer viajesitos cortos Y ir recorriendo las ciudades que nos han pedido A poco, a poco, a poco, mucho en lo que queremos para recorrer A las luces, un poquito de bolsa, las calles, los pasones Vamos a hacer un tiro, un poco Vamos a ir saliendo de mi ciudad Vamos a ir saliendo de mi ciudad La tradición no lo saben, se vive en la blanca Vamos a seguir saliendo de un poquito Vamos a ir saliendo de un poquito Vamos a empezar Una que hay Vamos a ir saliendo de mi ciudad un lugar donde se controlan los saltos que pasan carne, fruta con carrosco de marido hay una jajadura, hay un control que hay ahí en las rutas que pueden pasar estas cosas en las otras que sí también espero que hayan tenido una linda semana les agradezco a todos los chicos que se suman al canal día a día que les ponen me gusta, que les ponen mucha onda, que comentan que piden que pase cualquier otra ciudad, que piden mods como ya me han pedido varios mods, por eso vamos a dejar este 113 y vamos a agarrar otro mod que me pasaron y vamos a subirlo, espero que ande, vamos a ver si anda primero en Argentina si no, bueno, pondré otro y explicaré, ¿no? que me uso otro porque no me falta me aviso bien, pasamos este como les iba a comentar ah, que ya tengo un twitter hecho les dejo en la descripción si quieren me pueden seguir ahí porque yo voy a estar dando información bueno, primeramente los videos los voy a seguir todos ahí y después dando noticias de cuando por ahí hacemos directo con mi amiga Santi que lo tuvimos en el canal de él yo voy a avisar así ustedes se conectan, lo miran si quieren también hacemos conversación por TS siempre se pueden unir al TS y conversar con nosotros preguntarnos cosas mientras vamos viajando o si vamos comentando un poquito todo lo que quiere el juego si quieren sacar dudas también pueden charlar con nosotras ahí a pasar despacito porque este caminocito rebota demasiado las ramas de burro hay que pasarlo despacito ah, me olvidaba este es el pitosanitario va, SOBO PITOSANITARIO se llama este es un control que hay en esta tarjeta creo que es no me acuerdo esta es la 3 ya lleva así nueve días vamos a meterle patas si llegamos a tiempo nos quedamos tarde como siempre no le he preguntado a una Maxi a ver si va a hacer alguna promo alguna oferta del mapa que cumple un año pronto le voy a preguntar así se les comunico también eso lo voy a comunicar por Twitter también que síganme voy a avisar del sorteo también voy a ver si lo puedo hacer la semana que viene si no estoy muy ocupado que además también como les he comentado ha llegado a mi familia de viaje entonces ahora con mi familia acá el tema del laburo todo por ahí se me complica los horarios para grabar si? entonces porque también estoy un poquito atrasado con los capítulos entonces no se preocupen que yo apenas puedo vuelvo a subir capítulos trato de no dejar que pase mucho tiempo así veo nuevos videos para ver tranquilos como les había dicho les iba a hacer cortitos para para que ustedes los vean más seguido vamos a poner aquí aquí no me voy de la ruta este y ustedes tengan más videos más continuidad digamos en el canal para para poder de paso bueno siguen conociendo este gran mapa de Argentina que ha hecho un máximo lo que sigue haciendo siguen agregando ciudades como les comenté en la última actualización de M95 se han llegado en 5 o 6 ciudades aeropuertos realistas corrección de errores como siempre se quitó el laburo lo que es capital capital había muchos labes se quitó también no realmente va es un un caño como diría el mapa así que si lo pueden comprar y les gusta comento también que el sorteo lo voy a hacer mediante página quizás por ahí que no no han visto mi video o no comenté la mejor página si ustedes le dan a la página ahí con su correo ya los anotan para el sorteo y aleatoriamente después la página cuando yo le doy si saca un ganador del concurso lo hace y aleatoriamente saca un ganador así así no hay problemas en nada no hay errores vamos a ver lo que sí el main tiene que ser real porque ahí es donde yo me voy a comunicar con ustedes para pasarles el juego así si ustedes ponen un trucho como para tener más posibilidades de ganar no les va a servir porque yo me voy a comunicar con ustedes si no me van a contestar así que igualmente las reglas bueno después las voy a detallar cuando hagan el sorteo cuando ya esté preparando el sorteo pero va a ser muy simple y si el ganador no se comunica o sea no me responde el mail en 24 horas se va a resortear nuevamente para que haya otro ganador para que haya otro ganador a mi vaso casi todos tienen la oportunidad de tener el volado track joven a ver 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 me meto me meto a ver si a salar un poco por a ver si a rato igual o sea no vamos a dar más rápido pero esto va muy simple la máxima es 80 no se porque van tan bien vamos a quedar tarde a nuestro cliente creo que se va a pasar no? no hay un paro hay un paro delante de la un paro de la un paro pero si no de la un paro de la de la delante delante de la y y y y y este es de mañana un poquito afuera para aquellos que quieren nos da el bus para los esquinos el bus está ahí con la dirección de los primeros videos del bus ellos quieren usarlo y después también tienen el link del pack que hice de pinturas argentinas para que no tengan que usar las que vienen en el bus que no son lindas a mi no me gustan nada no es pintar porque son de empresas que no conocemos por eso yo puse un pack de empresas argentinas un pack público luego voy a agregar un pack para ellos aquí viene un mapa argentina están corriendo con el horario nuestro cliente quiere que lleguemos aguante que aguante un saludo a todos los chicos que le ponen onda al canal un saludo lo que yo busco que participen que comenten que pidan que pidan viajes conocer ciudad para que ustedes conozcan más el mapa de argentina también la verdad muy contento estoy con todos ustedes la verdad se encuentran muy bien estoy muy contento estoy muy contento con que participen con que participen más que nada si no no hago videos por hacer o sea yo los hago como dicen porque me gustan pero si ustedes participan es mucho mejor más copado más copado vamos a ver si en la semana también tengo un poquito libre para hacer algún directo con mi amigo Santi el rato que no viajamos nos ponemos al camión juntos lo hago como siempre estos viajes así pero está bueno a veces que están en multiplayer nos matamos en arriba como unos locos en la ruta pasamos en el servidor de de sudamerica lo que pasó cerrando brasileros el otro se mata de arriba si me banean me banean a mi a el no pero pero aquellos que tengan el juego original quieran pueden hacerlo lo hacemos en polvoi cuando quieran yo les voy a dejar mas adelante y a ver si o capaz en este video ya les dejo mi usuario de Steam por ahí cuando me ven conectado o si quieren hacer algún beso no hay ningún problema hacemos un canal ahí en TS nos comunicamos por TS seguimos trabajando tranquilo matamos un poco de risa viajando por Europa viajando por Europa como dicen los videos de Santi los locos perdidos en Europa y 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 vamos a dejarlo a ver si no llegamos tarde creo que no creo que no no muy bien excelente genial bueno chicos este ha sido todo el video de el día de hoy y de este 113 y como dijimos ya vamos a cambiar el mod vamos a irnos desde acá de Río Colorado con un nuevo camioncito espero que les haya gustado ponganle me gusta suscríbanse si aún no lo han hecho y y vamos a ver si la semana que viene o la otra hago el sorteo ¿ok? así que todos participan y se llevan algunos se llevan el Euro Track hoy gente que tengan un muy buen comienzo de semana una buena semana que lo disfruten el video más videos vamos a subir ya ya vamos a hacer más seguido si este aguantenme chicos no puedo todo este y bueno nos estamos viendo próximamente desde acá desde Río Colorado vamos a irnos como dije para el lado norte que lo hayan disfrutado gente me despido hasta acá ha sido todo por hoy nos vemos en nuestro próximo capítulo adiós no 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 no